Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español, episodio 364. Y al día de hoy te voy a compartir algunas frases que seguramente has oído, que seguramente has dicho, que seguramente alguien en tu familia las dice todo el tiempo, que seguramente algún amigo o alguna amiga, pues las utiliza. Y el problema de estas frases es que están súper arraigadas en la cultura mexicana, en la cultura latina. Yo las oí muchas veces cuando estaba creciendo, cuando era niño. Todavía más maduro las seguía oyendo y pues ya, híjole, es difícil cambiar a una persona que cree eso. Pero si tú las crees, si tú tienes estas ideas arraigadas, te invito, te suplico, que te las quites de tu cabeza, por difícil que sea, por difícil que sea, porque mientras sigas teniendo estas creencias, vas a ver que la riqueza no te alcanza. La riqueza te va a evadir, la riqueza va a huir de ti, si tú tienes estas creencias. Entonces ahí te va. La primera, el dinero es malo. ¿Cuántas veces has oído esta frase? El dinero es malo, el que tiene dinero es malo. Los ricos son malos, el dinero hace mal a la gente. Entonces como yo no quiero ser malo, como yo no quiero ser corrupto, como yo no quiero ser tranza, pues mejor, pues mejor no tengo dinero. Ahí nada más lo suficiente, ahí lo poquito para vivir y no más, porque yo no quiero ser malo, porque el dinero es malo. Y cuscús, cuscús, aléjate de dinero, porque eres malo, tómala. Segunda frase, si gano más, voy a tener que pagar más impuestos. Y como no quiero pagar más impuestos, mejor mantengo ahí mi negocito chiquito, ahí mantengo mis gastos chiquitos, ahí no me voy de vacaciones, porque no gano dinero, pero estoy tranquilo. Entonces no quiero pagar más impuestos, no quiero meterme en problemas con Hacienda, con el IRS, mejor así poquito. Espérate, por supuesto que si ganas más vas a tener que pagar más impuestos. Eso es inevitable, eso es inevitable. Ahora, lo que sí puedes hacer es no pagar más de lo necesario, no pagar más de lo justo. Y para eso te asesoras bien, para eso te asesoras con un buen equipo fiscal, para eso contratas a un buen contador, para que te ayude a hacer las cosas bien y que no pagues de más. La realidad es que vas a tener que pagar impuestos, no se puede evitar. Pero si vives pensando que no quieres ganar más porque no quieres pagar más impuestos, estás en un error, estás en un error muy grande. Te invito a que te quites esa cabeza. Número tres, y existe hasta una canción por ahí, muy famosa aquí en Estados Unidos, More Money, More Problems. Al tener más dinero vas a tener más problemas. Entonces como no quiero tener más problemas, como quiero tener una vida tranquila, pues mejor no aspiro a tener más dinero, mejor no trabajo más, mejor no tengo más dinero porque no quiero más problemas en mi vida. Yo quiero tranquilidad, yo quiero calma. Y a ver, a lo cual yo te pregunto, ¿no tendrías más calma, no tendrías más tranquilidad si tuvieras, no sé, 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil dólares, lo que sea que no tienes hoy en el banco, en una cuenta de inversión? ¿No te daría un poco más de tranquilidad saber que tienes cómo afrontar alguna emergencia, por ejemplo, alguna emergencia médica? ¿No te daría más tranquilidad saber que tienes ahí el dinero para lo que sea, en lugar de no tenerlo? Entonces no, es falso eso de More Money, More Problems, no. Siguiente frase, y esta la vi, híjole, no sabes cuántas veces a lo largo de mi vida. Y la creía por mucho tiempo, ¿eh? Te lo digo con toda claridad, la creía por mucho tiempo. Más vale pobre, pero honrado. Sí, yo prefiero ser pobre y honrado que ser rico y corrupto. A ver, espérate, ¿qué no hay ricos honrados? ¿No existen los ricos honrados? Por supuesto que existen los ricos honrados. Por supuesto que existen los ricos que hacen las cosas bien, que son honestos, que tienen valores. Por supuesto que existen. Entonces, quítate esa idea de que nada más los pobres son honrados. Porque yo también he conocido a muchos pobres, híjole, bien transas, ¿eh? Bien abusivos. Así que ni todos los pobres son honrados, ni todos los honrados son pobres, ¿eh? Muy bien. Siguiente frase. No, es que yo no quiero ser rico porque para generar riqueza voy a tener que sacrificar a mi familia. Y como yo quiero tanto a mi familia, pues no los quiero sacrificar. Yo quiero estar con ellos, yo quiero pasar tiempo con ellos. Yo no quiero ser rico porque entonces voy a tener que pasar menos tiempo con ellos. Espérate, también, esa idea también es equivocada. Sí, por supuesto, hay gente que trabaja 12, 16 horas al día, ya está esclavizado a su trabajo, buscando cómo ganar más dinero y siempre hace lo mismo y no gana más dinero. También hay empresarios que les va súper bien, que tienen el dinero, que se van de viaje con su familia, que pasan tiempo con ellos, etc. Entonces, no, no necesitas sacrificar a tu familia para generar riqueza. Absolutamente no. Te lo digo con toda claridad. No tienes que sacrificar a tu familia para generar riqueza. Tienes que tener tu negocio bien organizado, bien estructurado, con procesos, con sistemas. Tienes que ganar dinero en tu negocio. ¿Sabes tus márgenes de utilidad, por ejemplo? ¿Los han calculado alguna vez? Entonces, no, quítate esa idea también de la cabeza. Para generar riqueza no tienes que sacrificar a tu familia. Muy bien, siguiente idea. Siguiente idea. Y esta también le he oído quién sabe cuántas veces. El dinero cambia a las personas. Y como yo estoy muy a gusto, así como soy, pues no quiero dinero. Porque el dinero me va a hacer egoísta, el dinero me va a hacer avaro, el dinero me va a hacer... Yo no quiero ser así. Yo no quiero cambiar. Entonces, no te la creas. No te la creas. El dinero no cambia a las personas. El dinero es una herramienta. ¿Acaso cuando vas a comprar una caja de herramientas, cambias? No, simplemente tienes más herramientas. Cuando compras una maquinaria nueva para tu empresa, ¿cambias? No, simplemente tienes una maquinaria nueva. El dinero no te va a cambiar. Tú cambias. La gente cambia, por supuesto. Por diferentes razones, por diferentes circunstancias, la gente va cambiando. La gente va creciendo. La gente es diferente. Si me preguntas, Miguel, ¿eres el mismo que eras hace 20 años? No. No era el mismo que yo soy. Hoy no soy el mismo que yo era hace 20 años. Porque para empezar hace 20 años, yo era casi un esqueleto caminando. Tenía una mentalidad muy limitada. Mi mente estaba muy cerrada. Entonces, no. Sí, cambia. Por supuesto, cambia. Y aprovecha ese cambio. Y que ese cambio sea consciente. Que tú decidas cómo quieres cambiar. Que tú decidas cómo quieres ser. Que tú decidas cómo quieres vivir. Pero no digas que el dinero cambie a las personas. Porque entonces, eso le quita la libertad a la persona. La persona tiene la capacidad de decidir cómo va a ser. No nada más porque tenga un fajo de billetes o una cuenta en el banco o lo que sea. Va a cambiar esa persona. Si acaso, si acaso, el dinero exponencia lo que es una persona. El dinero es como una lupa que refleja lo que es una persona. Amplifica lo que es una persona. Entonces, si no te gusta cómo eres hoy, identifica tus creencias, tus valores, tus prioridades. Y si ya tienes dinero, qué bueno. Y si le estás construyendo, ve qué vas a hacer para que esos valores, si te gustan esos valores, síguelos viviendo. Si no te gustan, ve cuáles tienes que cambiar. Siguiente frase. Los ricos no duermen tranquilos. Y yo, como prefiero dormir bien a gusto, pues mejor no soy rico. ¿Cuál es la idea de que los ricos no duermen tranquilos? Bueno, pues de que siempre se están cuidando las espaldas, no los vayan a robar, no los vayan a asaltar, no los vayan a defraudar, no vayan a perder su dinero de alguna forma. Oye, espérate, tú has hablado con ricos, conoces ricos, has platicado con ricos que te dicen que no duermen tranquilos. ¿De dónde sacaste esa idea? Es bien interesante porque es una frase bien común en México. No sé en tu país de origen, no sé tú de dónde seas, pero es bien común en México que digan es que los ricos no duermen tranquilos. Es bien común que en México digan que los ricos no duermen tranquilos. Y esto va muy conectado con la idea de que es que todos los ricos son corruptos, los ricos son transas, los ricos son el otro, los ricos son, pues siempre están cuidándose las espaldas. Platica con gente verdaderamente rica, pregúntale si esto es cierto. Yo creo que te van a decir que no, no lo sé. Pero ¿te conviene tener esta creencia? ¿Te conviene creer esto? Yo creo que no te conviene creer esto. Ahí te va la siguiente frase. Híjole, esta también me molesta tanto cuando la dicen. Al final todos acabamos igual, en la tumba y no te llevas nada. ¿Para qué esforzarte? ¿Para qué trabajar? Si mira, el rico acaba en el panteón, el pobre acaba en el panteón. ¿Para qué? ¿Para qué acumular riqueza? Pues bien sencillo, para disfrutarla en vida, para darle más a tu familia, para tener más experiencias tú, para tener más experiencias con tu familia, para poder comprar tratamientos médicos en caso de que te enfermes. Entonces sí, todos acabamos muertos, pero todos vivimos diferentes vidas. El rico lleva una vida diferente a la del pobre, muy diferente. Entonces, en que todos acabemos igual, no es justificación, ni siquiera tiene una lógica para no perseguir la riqueza. Quítate esa idea de la cabeza. Por favor, no te sirve, no te ayuda, no te conviene. Siguiente frase, ser rico no te compra amigos verdaderos, porque cuando eres rico, todos se te acercan por interés. Nada más están viendo a ver qué te quitan, nada más están viendo a ver qué te sacan. Y no vas a tener amigos, va a estar solo, va a estar sola. Oye, ¿y qué los ricos no pueden tener amigos? ¿Los ricos no pueden tener amigos? ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Quién te lo dijo? Por supuesto que los ricos tienen amigos, por supuesto que los ricos pueden tener amigos, amigos de verdad. Es posible que su círculo cambie. Es posible si hoy que no tienes dinero, tienes un círculo de amigos y mañana que lo tengas, tengas un círculo de amigos completamente diferente. Está bien, no pasa nada, pero no creas que por ser rico no vas a tener amigos verdaderos, porque por supuesto que los puedes tener. Muy bien, última frase, última frase. El que más tiene, más quiere. Ese avaro permanente, ese malo que quiere abarcar todo y tener toda la riqueza del mundo, porque el que más tiene, más quiere. Y es imposible saciar su hambre de riqueza. Y a lo que te pregunto, ¿y qué tiene de malo querer más? ¿Cuál es el problema con querer más? ¿Te pasa algo si tienes más? ¿Te pasa algo si quieres más? Si eres una persona que su meta era tener un millón de dólares en el banco y ya la tiene, ¿a poco crees que ahí se va a parar? No, se va a poner una meta más alta, y luego otra meta más alta, y luego otra meta más alta. Habrá gente que diga, no, yo al millón me detengo. Perfecto, detente en el millón. Qué bueno, te felicito. Y hay gente que no. Hay gente que quiere 10 millones, que quiere 20, que quiere 30, que tiene 100. Que quiere tener 100, que sueña con tener mil millones de dólares. ¿En qué te afecta a ti? Te invito a que quieras más. Te invito a que ambiciones más. Te invito a que desees más. Porque todos, no nada más los ricos, todos queremos más. Y está bien. El punto, la dificultad está. Estás dispuesto a hacer lo que es necesario hacer para que puedas tener todo lo que tú quieres. Y ahí es donde muchos dicen, no, mejor no. Mejor no, va a estar muy difícil, va a costar mucho trabajo. Bueno, es otra idea. Entonces, bueno, te invito a que revises. Si alguna de estas ideas la dices, la oyes, la expresas, te invito, por favor, que las elimines de tu cabeza, que las elimines de tu cabeza y que las reemplaces con ideas de riqueza, con ideas de creación de riqueza, porque todos, todos queremos más. Pero si tenemos estas creencias, difícilmente vamos a lograr tener más. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y nos vemos la próxima con otro episodio de Dinero en Español. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima. Para cerrar unas palabras de mis abogados, Sofronia Wealth Advisors is a registered investment advisor offering advisory services in the state of Texas and in other jurisdictions where exempted. Registration does not imply a certain level of skill or training. This communication is for informational purposes only and is not intended as tax, accounting, or legal advice. It's not an offer or solicitation of an offer to buy or sell or is not an endorsement of any company, security, fund, or other securities or non-securities offering. This communication should not be relied upon as the sole factor in an investment-making decision. Nos vemos la próxima.